No sé qué de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca, de poderte acariciar Cuando a veces practicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad te siento por ti en mi corazón Y hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si te digo te amo, de ella necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Toma Recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Sí, enamorado de ti Y hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Y siento que mi pecho está allá Si no te digo te amo Que ella necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz sollen a television Ser el hombre más feliz Establemente la desotación Choelante una zotación Suelante Así ¿ 15 años? Si Se